Ya, vamos a salir de esto. Hay algo como aquí arriba, ok, vamos a tomar esto, y vamos, ¿qué hay aquí? Ok. ¿Ve por ahí? ¿Ve por ahí, sí? Ya tenemos que salir de esto, tenemos que salir de esto ya. Muchacha, no me asuste así. No me asuste de esto, no me asuste de esto, no me asuste de esto. ¿Ve por ahí? ¿Ve por ahí? ¿Ve por ahí? ¿Vámonos? Corre, corre, corre. ¿Será por aquí? ¿No lo maté ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Quítate! ¿Será por aquí? ¡Hombre! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué? Corre, 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 corre. ¿Dónde? Se están pasando ya. Mapa, mapa. No me diga. ¿Y son dos? Se están pasando ya. ¡Oh, menos, Lesslie! ¡Oh, más! ¡Oh, más! ¡Oh, menos, Lesslie! ¡Oh, más! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Mapa? Creo. ¿Por qué? ¿Por aquí? ¿Quiere decir no hay una bomba? Ok. Muy bien. Mapa de la mina. Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a cargar esto. Y a cargar... ¿Dónde está la abuelita? Abuelita. Abuelita. Dios mío, no me asuste así. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Es culpa tuya. ¿Qué me pasa? Tranquilo. Tranquilo. Soy yo. Sé que no querías hacerme daño. Mátalo, mamá. Pero no deberías haberlo hecho. ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que... se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. Ayúdame. ¡Esan, ayúdame! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Aparta eso de mí! ¡Aparta eso de mí! ¿No es para aquí? ¡Aparta! ¡Aparta eso de mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué siempre la ayuda llega al final? Soy Redfield. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ethan? Mia. ¿Estás viva? Me alegro. ¿Lo estoy? ¿Por qué habéis tardado tanto? Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta.